Garm es un perro infernal de color negro de unos 5 pies de altura, cuya misión es vigilar las puertas del inframundo desde una cueva llamada Gripageli, impidiendo que los muertos salgan y los vivos entren, y así también cuidar la morada de la diosa Ela. Reino envuelto en una niebla perpetua donde este perro cumplirá su labor con gran recelo, seriedad y compromiso. Es descrito como el guardia manchado de sangre de la puerta de Ela, en referencia a su encuentro con Odín y Aesir en el Ragnarok, ya que se dice que este lo anunciará con un fuerte oído y peleará contra el dios Tyr, en donde ambos encontrarán la muerte. Su nombre significa druñido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!